Porque la historia que te vamos a mostrar ahora seguramente te vas a sentir identificado o identificado. Por lo menos eso esperamos de que así lo hayas vivido en tu infancia. Te vamos a mostrar la historia de niños, jóvenes, casi adolescentes de la ciudad de Villa Carlos Paz que se organizan entre ellos para limpiar, cuidar, renovar su plaza donde juegan a diario. Veamos. Hola, soy Emiliano Pontarelli. Aquí nosotros tenemos, estamos en la plaza Sol y Lago que se supone que esto es un sector verde. La cual que no hay nada verde acá, lo único que son los árboles que están quedando y todos los huevos están rayados, están rotos, les faltan partes a algunos. Y como ven, nosotros somos una organización que nos hacemos llamar los amigos del barrio y queremos que entre ustedes todos vengan a dar algo, por lo menos quien tenga arena, quien tenga esto, para que todos podamos hacer de este espacio verde un lugar mejor y con más juegos. Acá rayaron todo lo que son los juegos de niños, hay barbaridades ahí adentro. Miren, estamos acá con el centro, una vestida, estos juegos de niños, con números de teléfono, con todo. Y la verdad, eso es una vergüenza lo que era esta plaza hace un año o dos. Y nosotros lo que queremos hacer es quien quiera puede venir a ayudar. Lo que es el arenero ahora está lleno de lo que sería caca de perro y pasto, que lo que se supone que tiene que ser un arenero. Los juegos están salidos de la tierra. No, la verdad, hay botellas de vidrio rotas por todos lados. Los juegos, los juegos, les faltan caños algunos y la verdad tampoco hay canillas ni canastos de este lado. Los únicos que hay son de aquel lado donde están las mesitas, que es el único espacio que por lo menos ahora está intocable. Pero todo está lleno de caca de paloma, los juegos están despintados, el juego de allá ya se salió de la tierra también. Y bueno, lo que queremos hacer nosotros es que esto es un lugar mejor para que los niños vengan y se diviertan. No que aprendan cosas que están dibujadas allá dentro de los juegos. Así que, bueno, quien quiera venir, tenga arena, por favor que nos avise. Así empezamos a tirar acá y hacemos de esta plaza un lugar mejor. Así el planeta se cuida, así como para que nosotros lo tratemos bien ustedes. Así que, bueno, muchas gracias, nos vemos. Los amigos del barrio, así se llama la organización que han conformado un grupo de niños, entre ellos Emiliano, que vamos a comunicarnos y por supuesto a felicitarlo por la enorme tarea. ¿Cómo estás Emiliano? Buen día. Hola. Emiliano. Hola, muy bien, ¿vos? Muy bien, realmente. Y la verdad mostrábamos este video donde contás la tarea que están haciendo los amigos del barrio y la verdad nos queda otra que felicitarte porque estar trabajando en la limpieza y el cuidado de la plaza donde ustedes juegan a diario está buenísimo. ¿Cómo se les ocurrió esa idea, Emiliano? Estábamos andando en bicicleta y dijimos, la plaza está muy descuidada, vamos a ir sacando ahí lo que es el experimento de perro de varios lados que había en la plaza. Y empezamos así, luego se nos quisieron venir sumando amigos, personas del barrio, de la cuadra de la plaza, nos dieron cosas para que sigamos limpiando y así seguimos hasta el día de hoy. La plaza, por lo que vemos en el video, estaba muy descuidada, había mucha caca de perro en el arenero, los juegos estaban rayados, pintados. ¿Cómo han ido trabajando en estos días? Bien, estos días hemos logrado que la municipalidad vaya y pinte. Han leído las cartas y se han pasado de la plaza de San Juan a la plaza Sol y Lago. Emiliano, ¿y qué te dicen los vecinos? ¿Qué les dicen? Porque son como una patrulla, un comando, que están dejando un muy buen ejemplo. Y que bueno, a lo mejor algunos vecinos hasta los están motivando para que cambien, ¿no? Con todo este ejemplo. ¿Qué les dicen? Claro. Varios vecinos nos dijeron que también estaría bueno que pongan plantitas, flores, más pasto. Otros nos dieron la espalda diciendo que eso lo tiene que hacer la municipalidad. Ah, mirá. Nos donaron bolsas, esponjas, que son los que estuvimos limpiando antes unos juegos que estaban rayados, antes de que la municipalidad vaya y pinte. Y después nos aprendió al ver que la municipalidad estaba pintando. Emiliano, ¿son como los Pau Patrol de Calopar? Realmente, eso es la brigada que va y limpia un lugar. En este caso, la plaza. ¿A qué les gusta jugar en la plaza? Además, veíamos los juegos y demás. A nosotros nos gusta jugar de todo. Vamos, jugamos, ¿viste? No sé si... Jugamos a varios juegos. Siempre organizamos con la gente que va a la plaza, nos ponemos a jugar a lo que eran los juegos del calamar, por ejemplo, un ejemplo. Y, bueno, nos ponemos de a muchos. La otra vez éramos como veinte jugando desde la reja del nacional hasta el banquito rojo. Emiliano, me parece que vos sos como el líder de ese grupo, de esa patrulla. ¿Y cómo hiciste para decirle, che, chicos, miren, la plaza está hecha un desastre, nos vamos a poner a barrer, nos vamos a poner a rastrilla? ¿Cómo hiciste para convencerlos? ¿Te costó o no? No, no tanto, porque estábamos con Bruno y le digo, vamos a buscar rastrillos y una cosa, y dice, sí, vamos. Y después justo vivía Santino al lado y le decimos, ¿querés venir con nosotros? Y dice, sí, dale, vamos. Y bueno, y ahí empezamos y después vino la vecina, que es la que me grabó, y lo subimos a Facebook. Pero nosotros no sabíamos que íbamos a estar así, ahora, logrando el objetivo. Así que fue Pontani y fue ahí nomás. Así es. ¿Y qué es los juegos de calamar? Porque tiene que ver con la serie, pero yo estoy muy desactualizado, disculpame, tengo algunos años más que vos. Nosotros, al que siempre jugamos, que es como el tic-tac, ese que te tenés que dar vuelta y ver quién se mueve y pierde. Ah, luz verde, algo así. Claro. Muy bien, es un poco más desactualizado que usted. Sí, sí, sí. Un poquito. Así es. Emiliano, te queremos felicitar, está buenísima la acción que has llevado adelante. Los amigos del barrio y ojalá que sea una iniciativa que se replique en muchas plazas de nuestra provincia. Bueno, muchas gracias. Abrazo grande. Un beso enorme, Emiliano, para vos y para todos nuestros amigos. ¡Gracias! Un beso enorme, Emiliano, para vos y para todos nuestros amigos. ¡Gracias!